Alía recordó lo difícil que fue poder llegar a la fama haciendo muchos sacrificios y trabajando duro para lograr su sueño en la música. De las cosas más difíciles fue el picar piedra, yo creo que el montarte en aviones por horas enteras y llegar a quién sabe qué otro territorio, a empezar a tocar piedra, a ir a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión, a todo esto, ¿me entiendes? O ir de palenque en palenque, de show en show, de pueblo en pueblo. Hoy día puedes tener tu concierto virtual y es otro rollo, es otra historia. Fuego, fuego entre las piernas, si te pegas te quemas. Fuego, fuego entre las piernas, si te pegas te quemas, te quemas. La cantante dijo que desde pequeña se inculcó el amor por el trabajo y por eso es una mujer multifacética. Siempre he sido como una dualidad, siempre desde chica he crecido siendo esa dualidad, como la cantante pero la actriz. La cantante más la compositora, productora, directora de mis cosas, proyectos. La mamá, pero la cantante es textil, la que dice todo, la que sale, la que bla, bla, bla. Además, Talía reconoció que le debe todo a las telenovelas, porque gracias a ellas pudo alcanzar fama internacional. Fueron las tres Marías, conocer a Emilio Estefan. Ese momento en que se unió todo eso al mismo tiempo fue impactante para mi carrera. El hecho de que cuando las novelas empezaron a tener ese impacto en 180 países y empecé a tener ese recibimiento en cada país y al mismo tiempo que Emilio se montara conmigo produciéndome la música y produciendo también la música de estas novelas y también canciones icónicas como Piel Morena, como Amor a la Mexicana, etc. Entonces, eso fue así como el perfecto marriage.